Muy buenos días señores estudiantes, la unidad educativa particular a distancia les da la más cordial bienvenida aquí a sus clases de regulatura. Juan Montalvo Friarios, nuestra institución, está siempre dispuesta a compartir con ustedes información oportuna que les va a ayudar a su vida profesional y a su vida personal también, ¿por qué no? El tema del que iniciamos la clase es, ¿lo que hoy parece un huracán en tu vida? Mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote un nuevo camino. Ese es el punto más importante de la comprensión no dejarnos llevar porque la dificultad se presenta, porque el obstáculo se presenta sabemos que solamente son aspectos de la vida que tenemos que lidiar para llegar a un mejor cometido y obtener las cosas con más esfuerzo. Si algo que no cueste esfuerzo pues no significa nada necesitamos nosotros tener claro que mientras más nos esforcemos, más rico se hace cada cosa que obtenemos Bien, avancemos entonces con la clase de hoy, organizadores gráficos. Este tema es interesante porque muchas veces tendemos a que nos mandan un deber y dicen, hagan un resumen en un organizador gráfico y lo que hacemos es responder tantas cosas en un mapa conceptual o en una rueda de atributos pero en sí no podemos organizar de la forma correcta. ¿Qué es un organizador gráfico? ¿Cuándo se debe utilizar un organizador gráfico? ¿Y por qué no utilizar uno de ellos? Bien, un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes, ojo, aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas Se le denomina de varias formas como mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental, etc. Pero es una representación visual de conocimientos que rescata aspectos importantes Ojo, no toda una clase sino los aspectos importantes Seguimos, tenemos de entre ellos el cuadro sinóptico Ojo, el cuadro sinóptico tiene que ser realizado de esta manera Leamos qué significa El cuadro sinóptico organiza ideas del texto o tema que se está desarrollando Así que debemos escribir ideas completas a diferencia del mapa conceptual que sólo lleva una palabra o dos Las ideas deben estar originadas a partir de los conceptos principales Ojo, cuadro sinóptico Este es un cuadro sinóptico de llaves En este cuadro sinóptico usted va a tener que poner ideas completas ¿Ok? Tiene una idea general Este, usted abre llaves y tiene tres ideas principales Pueden ser dos ideas principales, pueden ser cinco ideas principales De acuerdo al tema que usted vaya a tratar Va a tener que incrementar ideas complementarias De acuerdo a cada idea principal Va a tener una idea complementaria Y a continuación los detalles de esas ideas complementarias Si veamos un ejemplo Aquí está Demostrar que la divina comedia al constituirse como una obra de transición No se acerca radicalmente al renacimiento ni a la edad media Sino que puede entenderse como una obra de acabado entre ambas Nótese Está dando una idea general completa Luego pasamos a las ideas que seguía Idea principal Tenemos aquí una, dos y tres ideas principales Tenemos como ustedes ven las ideas completas Una vez que salen estas ideas principales Vienen las ideas secundarias O, ¿Cómo se llamaban? Complementarias Muy bien Aquí tenemos una, dos y tres ideas complementarias Y cada una de estas ideas complementarias Pues, tienen su detalle ¿Se dan cuenta? Este es un cuadro sinóptico como debe ser estructurado Así, de esta manera Lleva un poco más de palabras Lleva un poco más de conceptos y definiciones Veamos ahora la línea de tiempo La línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos Inclusive pueden haber años, lustros, décadas, milenios Para elaborar la línea de tiempo sobre un tema particular Se deben identificar los eventos y las fechas iniciales y finales En que estos ocurrieron Ubicar los eventos en orden cronológico Seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado Para poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados Tenemos Desde el 2000 hasta el 2020 Los acontecimientos más importantes en el Ecuador Perfecto, empezamos entonces Fecha de inicio, 2000 Fecha final, 2020 Y empezamos a pensar o a buscar Cuáles han sido aquellos aspectos más importantes O aquellos sucesos más noticiosos Que hayan acontecido durante ese tiempo Y empezamos a poner Este año pasó tal cosa En este año pasó lo de acá En este año pasó lo de acá Y así 1990 Desastre de la Josefina 2000 Llegada del nuevo milenio 2010 Entrada de Rafael Moreno Que diga de Rafael Moreno Rafael Correa Entonces Dese cuenta como la línea de tiempo Está marcando sucesos que han acontecido En orden cronológico Ejemplo Aquí está el ejemplo como ustedes pueden ponerlo En el 2000 En el 2010 por ejemplo Pasó que es un niño pequeño Sigue creciendo Participó en un concurso Sigue desarrollándose Sigue desarrollándose Y sigue desarrollándose Hasta llegar al adulto Si se dan cuenta Aquí está la línea explicada de tiempo Aquí están repetidos los años Pero en este caso En su línea de tiempo Ustedes pueden poner 2000 2005 2010 2015 Y 2020 El tiempo que ha sucedido Y durante cada espacio de tiempo Los sucesos más importantes Y relevantes Bien Línea de proceso Muy parecida a la anterior Pero en este caso No va a orden cronológico Sino va a orden de proceso ¿Ok? Representación gráfica De procesos cortos, medianos o largos Para elaborar una línea de proceso Sobre un tema particular Se deben identificar los programas O procedimientos y etapas Paso a paso Iniciales y finales En que esto se suscita Ubicar los eventos en secuencia Seleccionar cada uno de los pasos Del tema estudiado Para poder establecer los intervalos Del proceso completo Y aquí tenemos el ejemplo Fabricación de calzado Desde que se recepta Se inspecciona Y se almacena la materia prima Cuando va a darle de corte El pespunte El suajado El montaje El pegado de suela El fijado de tacón El acabado El empaque Y almacén Miren el proceso Desde que ingresa la materia prima Hasta que llega al almacén Inicio Final Y a partir de esto Empezamos a poner Parte por parte Paso a paso De lo que está sucediendo Para convertir Esta materia prima En un calzado elegante Puesto en una vitrina De un almacén Esa es La línea de proceso Avancemos Mapa conceptual Totalmente diferente Al cuadro sinóptico En el cuadro sinóptico Usted tenía que poner Ideas completas En el mapa conceptual Ahora no Los mapas conceptuales Son herramientas gráficas Para organizar Y representar El conocimiento Incluyen conceptos Usualmente Encerrados en círculos O cajitas De algún tipo Y relaciones Entre conceptos Indicados por una línea Conectiva Que enlaza Los dos conceptos Conceptos Nada más Mapa conceptual Sirve para Tal cosa Por medio de Este y este Veamos el ejemplo Cadenas tróficas Miren Lo concreto Lo sencillo Lo condensado Del mapa conceptual Cadenas tróficas Tales como Productores Pueden ser Plantas acuáticas Estas producen Fotosíntesis Consumidores Clasificados en Primaria Herbívoros Cerciarios Carroñeros Secundaria Carnívoros O descomponedores Se acabó Ese es el mapa Conceptual Tal y como Debería de presentarse Con este mapa Conceptual Que usted ha preparado Y que ha estudiado Usted puede dar Un discurso De dos horas Dependiendo El contenido Que tenga Puede resumir Dos horas En este mapa Conceptual Y de eso Se trata Mapa Conceptual Que solo Tenga Conceptos Bien Ahora Para su tarea Usted va a elegir Cualquiera De los organizadores Que hemos trabajado Aquí Puede elegir La línea de tiempo Puede elegir El cuadro sinóptico La línea de proceso Puede elegir El mapa conceptual Y usted va a hacer Uno de ellos El tema Libre Usted va a escoger El tema Y usted va a hacer En su clase O en la investigación Que usted quiere hacer La va a resumir En un organizador gráfico Ahora Que ya sabe Cómo usarlo Y de qué manera Estructurarlo Pues bien Esa ha sido La clase del día De hoy Con ustedes Señores de primero Bachillerato Nos estaremos viendo La próxima semana Que tengan Un excelente día